Música Amigo, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en un mundo al rojo más rojo que nunca. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos de América? Pues lo que está pasando, amigos, que como no haga algo los demócratas, el próximo presidente va a ser el señor Trump. Ha habido un atentado, ha habido un atentado. Hubo otro intento de atentado, ojo, que detuvieron en la convención republicana. Han detenido a otro señor con armamento pesado que tendría como intención acabar con Donald Trump. Sí, 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 ha salido. Lo que pasa es que lo han ocultado. Ese señor fue detenido y la intención era atentar contra Donald Trump. Y luego ha habido la investigación del FBI que ha sido de chiste, ha sido de Aurora Boreal. La furgoneta que dicen que se utilizó para dejar al chico que atentó. Pero, en definitiva, a Donald Trump se lo quieren acabar con él. Y tiene que ser por lo civil o por lo criminal. ¿Qué es lo que esperaban? Pues algunos a lo mejor esperaban que Donald Trump a lo mejor hoy ya no estuviera respirando. Y al ver que sigue respirando, pues han cambiado al señor Biden, que el pobre no está para nada. Y empieza la lucha entre Kamala la mala y la mujer de Obama. Atención. Dice la siguiente noticia. El relevo de Biden de luchas de ego a la heredera natural. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Mabel, lógicamente, algunos esperaban que Biden fuera el candidato. Pero a lo mejor que fuera el candidato si Trump no se presentaba, ¿no? Bueno, realmente el Partido Demócrata estaba apuntando a Joe Biden y a Kamala Harris, que han estado al frente del poder y que son los responsables prácticamente de todo lo que está ocurriendo a nivel de gobierno federal. Pero no fue así porque en el debate se vio públicamente lo que ya era una realidad, razón por la cual se señala que Kamala Harris estuvo encubriendo todo lo que era el desgaste cognitivo de Joe Biden, la enfermedad y su incapacidad para gobernar. Todo queda ahora al desnudo, Jesús. Aquí se están presentando una serie de acciones que van desde el servicio secreto, que ha confesado durante la presencia de la directora, la señora Kimberly Kirt, que el servicio secreto no prestó el cuidado que debía tener en ese intento de magnicidio del presidente Donald Trump el sábado de la semana pasada. También se conoció hoy que todo estaba bajo el manejo del servicio secreto y que el servicio secreto tenía una persona que estaba vigilando allí en esa terraza donde se subió el asesino y que había mucho calor y por eso el señor se fue. Ese es uno de los elementos claves de la discusión del día de hoy. También que había un presunto segundo tirador, es decir, que había una composición de personas que estaban operando un plan previamente establecido. También se conoció que había una representante del Partido Demócrata, Shaila Jackson, que justamente murió cuando se dio a conocer un tuit de ella que decía que a Donald Trump no se le podía dejar pasar y hoy la señora del servicio secreto dijo que ella estuvo muy vinculada con el servicio secreto, con lo cual se empezó a hacer críticas duras por parte de los representantes porque Shaila Jackson no tenía que estar en el servicio secreto. Y muchísimo menos luego de ese comentario. Lo que sucede es que cuando surgió esto, la señora Shaila Jackson murió. Ella murió aparentemente de un cáncer. Pero estaba muy activa el día del intento de asesinar. Pero esa señora ha muerto de la noche a la mañana de un cáncer. Sí, ella aparentemente murió de un cáncer de páncreas unos minutos después de haber puesto ese tuit y en estos momentos está dándole la vuelta a los Estados Unidos. Por otro lado tenemos a Kamala Harris que se le está señalando no solamente de ser incapaz para gobernar, motivado entre otras cosas al desastre que hay en la frontera sur. Ella fue nombrada por Joe Biden la SAR de la frontera sur y por ello han entrado aproximadamente 10 millones de personas de manera ilegal a los Estados Unidos por esa frontera. Ella está en estos momentos en Delaware, en el comando de campaña, que fue prácticamente atado de pies y manos porque estaban preparando la campaña de Biden. Biden fue presionado para que abandonara el puesto de candidato, no solamente por el expresidente Barack Obama, sino que aquí se está hablando de un complot contra Joe Biden por parte de un grupo importante y ahora aparece Kamala Harris como la beneficiaria. Se han recogido muchos millones de dólares para la campaña Biden-Harris. Barack Obama todavía no le ha dado el apoyo a Kamala Harris. Kamala Harris sí ha logrado el apoyo que ayer no lo tenía, por ejemplo, de una mujer muy poderosa que se ha beneficiado muchísimo de ser representante en el Congreso, la señora Nancy Pelosi, que pues ellos son prácticamente los dueños de una parte de las acciones de las empresas que se han beneficiado de contratos del gobierno federal. Y por otro lado está Biden, que no habla. Han pedido que se muestre a las cinco de la tarde del día de hoy una prueba de que él está vivo. Se publicó por parte de la Casa Blanca un comunicado del médico diciendo que ya él estaba mejorando del COVID y que pronto se iba a poner en las cámaras. Nadie sabe exactamente quién está gobernando. El primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, llegó a Washington, D.C. y no tiene quien lo reciba. Hay una sesión bicameral y Kamala Harris no va a estar presente. Joe Biden tampoco, así que han encargado a un segundón del Partido Demócrata para que esté representando al gobierno federal en esos eventos. Y por supuesto que hay muchas críticas, Jesús. Muchas críticas no solamente de las fallas de seguridad, de las excusas que se han dado de que había mucho calor en el lugar y por eso el hombre que tenía que vigilar allí se fue. También está el tema de la discusión, y esto es lo más importante porque creo que este es el escándalo del siglo, es que todos sabían que Joe Biden estaba sin capacidad para poder gobernar los Estados Unidos. No solamente sin capacidad cognitiva, sino que ahora se conoce que él tiene una enfermedad aparentemente terminal y ellos lo sabían. ¿Quién entonces ha hecho todos los decretos que han favorecido la Agenda 2030? Por ejemplo, la transformación de la estructura del país, la eliminación de lo que es las energías de hidrocarburos para darle paso a las energías verdes, la prohibición de hacer drenaje y explotación petrolera, la eliminación de los sistemas de energía. Eso lo tuvo que haber pensado alguien y definitivamente, con la información que se sabe ahora, obviamente Joe Biden no fue. No se sabe si fue Kamala Harris o lo que aquí se llama el establishment o el estado profundo. Otra cosa que ha llamado mucho la atención es que el médico del presidente dice que ya él está mejor y que va a asumir el poder nuevamente, del cual no se ha ido. Está en receso por enfermedad de COVID. Pero cuando se le fue a juzgar, y ahora hay muchísimos más elementos para el señalamiento por parte del Departamento de Justicia, el fiscal dijo que él no podía ser juzgado por crímenes porque él no estaba acto y que no tenía una conciencia cognitiva para poder someterse a la justicia. Tampoco tiene la certeza, desde el punto de vista cognitivo, para ser candidato a la presidencia. Pero hoy también en la Casa Blanca se señala que él va a seguir al frente del gobierno. Con lo cual, pues nadie sabe exactamente quién es el que gobierna, quién es el que no gobierna. Lo que sí se ve es que el Partido Demócrata está dividido. El expresidente Obama todavía no le ha dado el sí a Kamala Harris. Sabemos por otros rumores que hay que él no está de acuerdo con que sí a Kamala Harris. Y en paralelo, el grupo progresista que la apoya recabó 81 millones de dólares para su campaña en menos de 24 horas. Todas las encuestas señalan que Kamala Harris ha tenido un pésimo performance como vicepresidente y como candidata. Porque cuando ella era candidata, realmente creó mucha preocupación por parte de los grupos de campaña que estaban en la fórmula Biden-Harris. Y en este momento se están preguntando hasta qué punto ella es apta también para enfrentar una campaña con el expresidente Donald Trump. Hemos visto en las redes sociales, no solamente memes, sino videos viejos donde ella prácticamente tiene una muy corta capacidad de oratoria y donde se desdice cada cinco minutos. Es realmente risible porque además ella tiene tics nerviosos y esto está preocupando a la gente que está haciendo la campaña. Que por supuesto está nerviosa porque saben que pueden perder el poder. Y en paralelo hemos visto como hay movimientos muy fuertes, Jesús, para que se produzca de inmediato, a pesar de que está fijado para el 9 de septiembre, el segundo juicio criminal contra el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, esta vez fue porque él no pagó 1.4 millones de dólares al sistema de IARES, el servicio de impuestos, por un dinero que todavía nadie sabe exactamente cómo lo ganó. Porque no vende ningún tipo de servicios, no es empresario, no vende real estate, simple y llanamente lo ganó por ser el hijo del presidente o el vicepresidente de los Estados Unidos, porque para la época... ¿Ves terminando ya, Maybol, por favor? Era en el año 2016 al 2019, así que eso está acá y el escenario es absolutamente escandaloso. Pues Maybol, como siempre, un placer tenerte a ti aquí en el Mundo al Rojo. Recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente para ti, para toda la audiencia. Señor Dalmo, vamos rápido con esto porque quiero hablar algo del señor Victoria. Parece ser que el otro día, desde el despacho Valve, el señor Biden se levantó y preguntó qué tal se encontraba JFK. Pero bueno, dicho el chiste, lo que hay que decir de verdad, que detrás de Kamala Harris, detrás de Michelle Obama o detrás de Nancy Pelosi, está a la extrema izquierda, está Noam Chomsky, el eterno Noam Chomsky con sus panfletos y sus libros, que todavía sigue publicando, está Bernie Sanders y está el lobby demócrata de Washington. Eso es el verdadero estado profundo. Eso es la extrema izquierda mundial aliada con Bezos, con Zuckerberg y con todos los que en este momento están implementando la Agenda 2030. Contra eso es contra lo que se lucha y no contra un pobre señor que en un momento dado no da más de sí. Quiero decir con esto que verdaderamente el problema es mucho más profundo y mucho más real. Lo tienen los americanos y lo tenemos los europeos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es mucho más que retirar a Joe Biden de la campaña electoral. Yo pienso que lo que decías antes al principio, si hubieran asesinado a Donald Trump probablemente Biden seguiría. Pero es mucho más grave porque se pretende terminar con el legado del presidente Biden y se pretende terminar desde el punto de vista que quieren obligarlo incluso a que deje la presidencia a los Estados Unidos, con lo cual estaríamos hablando de un golpe desde dentro. ¿Y un golpe desde dentro con qué intención? Porque claro, aquí el capo de todo parece ser que apunta a Barack Obama. Barack Obama que todas las informaciones asesorado por la joven Nancy Pelosi de 84 años quiere colocar a su mujer Michelle Obama para que siga con la gente 2030 que él junto con su vicepresidente Biden creó. ¿Cuál es el problema que tiene aquí? Que Biden ha declarado su heredera, Kamara Harry. Y Kamara Harry y Biden han recaudado para la campaña. Es decir, allí la ley de financiación de partido es totalmente privada y ahí en el momento que los que concurren a la presidencia dejan de presentarse tienen que devolver inmediatamente el dinero a aquellos que los donan. Con lo cual, el Partido Demócrata ahora tiene un problema bastante grande porque si se pierden los dos tickets del Partido Demócrata devuelven y ahora para volver a reflotarse necesita un montón de tiempo. Pero yo pienso que a Obama le ha salido muy mal la jugada y que tenía que haber tomado la decisión cuatro o seis meses antes. Bueno, hoy Soros Jr. ha salido a apoyar públicamente a Kamala Harris y ha dicho que es su candidata, como supongo que será también aquí del Partido Popular en España. Entonces, una vez que Soros Jr. ha salido a apoyar a Kamala Harris muy probablemente todo el pescado esté ya vendido y que sea la próxima candidata del Partido Demócrata. ¿Y eso qué significa? Significa esencialmente dos cosas. Primero, que han estafado a todo el mundo porque ha habido un proceso de primarias en el que han encumbrado a Joe Biden y se van a pasar ahora las primarias por el forro y que además, como segunda cuestión, se demuestra, como muy bien estaban aquí apuntando, que efectivamente hay un Estado profundo con unos intereses que maneja una serie de cuestiones. Ese Estado profundo nos está llamando desinformadores rusos a quienes hemos estado cuatro años denunciando que la demencia senil de Biden avanzaba, avanzaba, avanzaba y que lógicamente ahí hay alguien detrás que estaba controlando los hilos. Pues amigos, la verdad que iremos informando de lo que está pasando y ahora llega el momento de ese homenaje a un gran amigo, a una gran persona, a un gran político, a un gran historiador, a un gran defensor de España, a un gran defensor de Colombia, a un gran defensor de la hispanidad, aquel que sacó del baúl de los recuerdos a Blas de Lezo, a nuestro gran héroe que estaba olvidado por todos, aquel que demostró en sus libros el genocidio de Simón Bolívar, aquel que demostró como las guerras de emancipación hispanoamericanas pues fue una obra de la masonería para dividir la hispanidad. Estamos hablando del gran Pablo Victoria, amigo, amigo que hoy está en el cielo viéndonos el programa, colaborador de esta cadena y uno de los colaboradores más entrañables, señor Dalmau. Bueno, mi más sentido, pésame a la familia, al hijo que se llama igual que él y a todos los que le hemos conocido. A sus cuatro hijos. A sus cuatro hijos, bueno, a su hijo que se llama igual que él y a sus hijos, a la familia. Se enteró mucho porque se nos va uno de los nuestros. Uno de los grandes. Uno de los grandes nuestros porque hemos compartido veladas con él, hemos hablado de literatura, hemos hablado de historia. ¿Se acuerda usted cuando estuvimos cenando en casa de nuestro querido Juan Zofía, inauguraba el chalé, estuvimos hasta la sida de la mañana con él, ahí hablando? Yo creo que fue uno de los días que a lo mejor no lo pasamos. Es inolvidable porque además, aparte de lo que sabía, que escribía y nos contaba, aparte de la calidad humana que tenía referente a todo. Y su experiencia, por supuesto, que es inigualable porque deja a muchos, iba a decir, dictadorzuelos, que no son nada más que politicastros de Sudamérica a la altura del Betún al lado suyo. Tuvimos la suerte de conocerlo, de estar con él y evidentemente ahora mismo nos está viendo en el cielo que Dios le acoja en su seno y yo sé que desde arriba estará defendiendo a España. Yo creo que ese de uno de los grandes ha ido uno de los verdaderos defensores de la España hispanoamericana. Yo creo que lo que sí que tenemos que quedarnos es con la humanidad de la persona, además de sus letras. Ahí es lo más importante. La verdad es que me sobrecoge, yo he pasado recientemente por algo muy similar a lo que ha pasado a la familia Victoria, a la cual le doy un entrañable abrazo. Y se me hace duro poder hablar en estos momentos, incluso se me ha hecho duro poder acercarme a darle el pésame. Sí, pues también me sumo al reconocimiento a Victoria que uno de los días aquí en este plató me contaba detrás de las cámaras y es una pena que parte de su sabiduría es lo que nos deja como precisamente él había documentado todos los grandes episodios como Estados Unidos estaba detrás de toda la operación del Maine y como además habían organizado la disidencia cubana como quinta columna para ir contra España y contra nosotros. Y él pues también ahí en ese episodio y en otros tantos ha defendido la hispanidad, ha defendido España, era así un español más y por lo tanto muy querido y que luchó también, luchó a los dos lados del Atlántico por lo correcto y por lo bueno. Ojalá que más gente se sume a esa lucha en homenaje también a Pablo y que sepamos distinguir quiénes son los amigos y los enemigos con acierto. Pues amigos, la verdad que Pablo Victoria se nos va un grande, un hermano, un amigo y lo cierto creo que vamos a echar de menos. Totalmente, porque aparte era nuestro apoyo espiritual tantas veces quien nos hablaba y nos decía precisamente el último libro que estaba haciendo referente al tema del Maine, que curiosamente tampoco nadie había investigado este tema. Yo creo que hemos perdido absolutamente a una persona irreemplazable, moralmente intachable y como padre de familia inigualable. Pues amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar allí. Sean buenos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria y que Dios bendiga a Pablo Victoria y a toda su familia. Y este vídeo va en homenaje a este gran personaje de la vida pública española y colombiana. A un amigo y a un hermano que nunca, que nunca olvidaremos aquí en la gran familia de Distrito Televisión. Hasta mañana. Pablo Victoria Vilches, ex senador y congresista de la República de Colombia, doctor en Economía, doctor en Filosofía, miembro de las sociedades nacionales norte de los Estados Unidos. Forma parte de los 100 personas más influyentes de Colombia, miembro de la Academia Hispanoamericana de las Letras, miembro de la Sociedad Colombiana de Economistas. Un extenso currículo y un honor tenerlo esta noche aquí en la presentación del libro Grandes Traidores de España. Bueno, para mí pues ha sido también un inmenso placer haberme sentado en la mesa principal con semejante playa de personas tan importantes españolas. Y por supuesto, interesantísima, y por supuesto con Jesús Ángel Rojo, que está haciendo una labor impresionante, magnífica, en divulgar la verdadera historia de Colombia. Yo lo acompaño modestamente en ese esfuerzo porque pues también he escrito algunos libros contando la verdadera historia de la independencia de América y la verdadera historia de España. La política se comienza a estructurar desde la base hacia arriba, es decir, montar una maquinaria muy aterrizada en las bases políticas. Cuando no existen naciones como tal, sino la nación española. Esa espada de Bolívar, fui un actor importante en el rescate de esa espada. El mundo no era redondo, España le dio la redondez al mundo. El mundo no era redondo, España le dio la redondez al mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.